Hola, mirad que os traigo hoy, menudo pescado que me ha mandado hoy para comer al horno Total de cocción y de preparación y de todo, 25 minutos chicos, 25, yo te lo resumo en 10 minutos Vale, la receta, no tienes que trabajar apenas, vale ¿Quieres ver como lo hice? Ya sabes, quédate a ver todo el vídeo, neno Tenemos aquí hoy pescado al horno, vale, os vale la receta para cualquier tipo de pescado Hoy voy a hacer cachucho, lo que llamamos nosotros cachucho al macho de la palometa, vale Palometa roja, pero tenía ahí unos cachuchos y los voy a hacer al horno Receta facilita, para todos esos que no les gusta la complicación en la cocina Muy fácil de hacer y sin excusas, vale, esto ya te lo da así el pescadero, vale Inclusive te lo puede dar ya enterito, yo lo tengo porque lo traigo del barco Y ya lo traigo ya fileteado, vale, estos me los dieron en la última marea que di En este viaje que di, se los pedí el patrón y me los dio, vale, había unos cuantos allí para una comida Sobraron y me los dieron, por eso los traigo así, vale, porque estos los hicieron a la plancha Sobran unos cuantos, se puede hacer tranquilamente Entonces lo que os digo, el pescado entero o cortado en cachos, es exactamente lo mismo Lo podéis hacer de la misma manera, vale, entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Pues tenemos aquí tomate, un poquito de limón, cebolla, unos dos grandes o cuatro pequeñitas Perejil, ajo, unos seis o siete dientes Tenemos vino de la tierra, ya sabéis que soy de los que dice que tenéis que usar vuestros vinos Seáis de donde seáis, que es el saborcillo que conocéis vosotros Pero bueno, este es albariño, vale, albariño, ribeiro, el que hay aquí en Galicia Eh, zumo de limón Y limoncito, sal y pimienta, obviamente, se lo vamos a poner a todos los pescados Pero bueno, vamos a empezar, vale, con la recetilla La típica bandeja de horno, esa que tenemos en casa, vale La típica de siempre, chicos Ando con un resfriado, eh Casi todas las recetas vienen parecidas porque la base es la misma casi, para todo yo creo, eh Vale, porque si nos falta la cebolla en la cocina, que iba a ser de nosotros Después aquí, dependiendo de donde seáis, porque en todos los sitios hay sus verduras típicas Le podéis echar esas verduras que tanto os gustan Aquí en el fondo de la perola esta, eh Vale, yo voy a utilizar hoy, de lo que tenía por casa Que son unos tomates Eh Pero vosotros podéis poner calabacines Podéis poner de todo ahí, eh Lo que os guste De esas verduras, eh Inclusive si me estáis viendo donde hay mucho zapallo Calabaza Eso también le viene bien Zanahoria Eso Vosotros tenéis que ir cambiando las recetas Poco a poco Y añadiendo Y así vais descubriendo más recetas Bueno, yo le voy a poner el limón así Si estuviera el pescado entero Se lo pondría Eh Tranquilamente Para que quedara bonito En rodajas Vale, cortadito Y se lo pones en rodajas Pero bueno, como lo tengo así Bueno, no hay tutía Vale Vamos a poner Los pescados Tal cual encima Vale Vamos a ver Así A esto le he metido unos cortes Para que después no doble ¿Lo veis? Tiene unos cortes así Vamos allá Y ya estaríamos Los colocamos Ya te digo De la manera Que esté Salecito Vamos a tirarle un poquito De pimienta Cada una la pimienta Que le dé la gana Si quiere Y si no quieres pimienta No se la eches Le puedes echar guindilla Como voy a hacer yo después Yo tengo la negra de toda la vida Vale Le damos a bolsito Al horno Muy bueno Ahora le vas a echar Un pelín De aceite ¿Vale? Ahí Y el vasito de vino Y esto Lo vas a poner A 200 grados En el horno A mitad del horno ¿Vale? Arriba y abajo Entre 15 y 20 minutos Dependiendo del horno Que tengáis en casa Porque no todos los hornos Cocina lo mismo Pone 200 Pero unos cocina más Y otros cocina menos Si veis que eso está pasando Acordaros que el pescado No se debería de cocinar tanto ¿Vale? Yo ya os pongo bastante margen De 15 a 20 Yo lo voy a chequear Lo voy a mirar Y si veo que tal Ya lo quito antes Yo igual a los 15 minutos Lo quitamos Y lo seguimos preparando Bueno Vamos a poner a sartear ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho más veces Lo puedes hacer todo en crudo Echarlo todo de una Y olvidarte Pero le da mucho sabor Vamos a echar aquí Un poquito de aceite Como veis Vamos a echar Que no os dije antes Dos guindillas O una Como queráis Yo se la he hecho entera Porque después la vamos a retirar Le da un saborcito Bastante bueno Los 6 o 7 dientes de ajos Dependiendo también del tamaño ¿Vale? Que era un cacharrito de estos Y vamos a poner Ya directamente el perejil ¿Vale? De momento bien ¿No chicos? Y lo vamos A sufrir un poco Vamos a echarle un poquito más de aceite Ahí Para que te quede después Un poquito más de salsita Bueno ya tenemos aquí Medio pochadito esto Como os dije Voy a retirarle la guindilla Por eso no se la corte Para que no tire ninguna pepita Para que se Para que deje solamente El saborcillo O sea la guindilla ¿Vale? Lo he tenido a fuego bajito ¿Eh? Mirad que aún tengo los ajos Medio blancos ¿Vale? Muy bajito lo he tenido Esto Entonces ahora Una cucharita pequeña ¿Eh? Picante o dulce Yo le voy a apagar el fuego Se lo voy a levantar Para que no siga cocinándolo Mirad Lo suficiente Para que te lo manche Aparte Si es un pimentón ahumado Ya le deja el saborcillo Ahumado también ¿Vale? Ahora Vas a echar el limón ¿Vale? El limón Pues yo utilicé dos vasitos O sea Dos vasitos Perdón Dos limones Grandes ¿Vale? Mito el fuego Y esto lo vais a mezclar ¿Sí? Mezclar 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 Tenéis que Incorporar El limón En el aceite Y ya pasaron Los 15 minutos Que os dije ¿Eh? Más o menos Sí 15 minutos Y ahora Es cuando le vas a añadir esto Para los últimos minutos ¿Vale? Vamos a sacar el pescado Del horno Y le metemos esto encima Bueno ¿Veis que aún le falta? ¿No? Por eso os dije Que tenéis que andar mirando Y esto Hay que removerlo Hay que removerlo Chicos Y entonces ahora Es cuando os lo vais a poner así Mirad, mirad, mirad Mirad que maravilla Ahora Si queréis unas patatas panaderas Para ponérselo debajo También te valen ¿Eh? Yo no se las puse Porque tengo patata hervida Cocida ya Pero le caben unas patatas Abajo del pescado Cortaditas en panaderas Y tal cual le hicimos Mirad, mirad ahí Correcto Correcto Chicos Esto va para el horno otra vez Esto va para el horno De 5 a 10 minutos Porque esto en cuanto se ponga un poquito doradito Esto no veas como se pone Ya estaría listo Una manera que no le tocamos ni al pescado Porque esto lo puede hacer el pescadero en casita Un poquito de verdura Y andando chicos al horno Bueno Mi pescadito de hoy Para mis nenes Que están a punto de llegar del colegio Mirad Cachucha O cachucho Palometo Macho de la palometa Mirad, 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 mirad Mirad que maravilla ¿Eh? Mirad Mirad que maravilla Me mandé hoy Perfecto Patras patatas Y a comer chicos Hoyietro Ah Marko Pachas Ah 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 Eh Ah 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 Cachucha Gracias.